Amor, es la más linda que yo escuché en toda mi vida. No, tranquila. Ay, te re... Te re pegó la... Es cierto, ¿vos te acordás? Debo decir, debo decir que la fleché. ¿Qué? ¿O no? ¿No sentís que te fleché? Que fui ahí, cupido, cupido style. No sé qué, hombre. Es verdad, pero también hay que reconocer que yo respondí esa flecha... Arco, ¿o no? Yo también tengo mis armas de seducción, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿No? No, no es Tachi. ¿Y no hay posibilidad de hablar con un enfermero auxiliar o médicos, viste, que hayan intervenido en la guardia ese día? Claro, lo que pasa es que ya hablé con el doctor Hauser y era el jefe de guardia ese día y no renso Figueroa nada. No puede ser, no puede ser. Ay, qué pena. Sí. Bueno, olvídate. No, no te quiero robar más tiempo. Lo que sí te quiero dar es mi tarjeta. Yo soy un abogado reconocido, así que si algún día tenés algún problema, no dudes en llamarme. Vos me ayudaste, así que yo te quiero ayudar a vos. ¿Sí? Muchas gracias. Ya sé dónde venían a hacer mis estudios. Gracias. Míralo. Míralo. ¿No lo viste? No, es que no lo viste. ¿Qué? ¿No sabés lo que acaba de pasar? ¿De qué era? ¿No viste ese ser humano? No. Ese con los ojos, ¿no? Pero además me pasó una cosa increíble porque me empezó a hablar al final y como que me hablaba y yo sentía que me hacía pis. Mi amiga está buscando una persona. Esa persona es un hermano o hermana. No sabemos. Sabemos que nació en Buenos Aires y nada más. Ya sé a quién llamar. Así que las puedo ayudar, ¿sí? Las puedo ayudar. Y se me ocurre que podemos armar una cita. ¿Formal? Sí, formal. Por ejemplo. Bueno, claro. No, lo que pasa es que, mirá, tengo algo para decirte porque... O sea, no es que ella tiene plata. No, está bien. No es que te va a poder pagar tus honorarios, ¿entendés? Olvídate, yo entiendo, pero no es un tema de plata. Yo a tu amiga no le voy a cobrar nada. Es un favor. Los favores se devuelven. Así somos, ¿no? La gente de la calle, ¿no? Los seres humanos somos así. Lo de la cita va por otro lado. Es para invitarte a vos a tomar algo. ¿Viste lo que es este lugar? Es maravilloso. Sí, es espectacular. Es de lo mío mío. Es bien. Es comida francesa. Guau. Es bueno, bueno. Bueno, gracias, Roger. Gracias, Rey. El mejor mozo que vas a ver en tu vida. Este es un minuto que pedí. Más o menos, Roger, porque se olvidó la carta. No tan buen mozo. No, es que no va a venir la carta. ¿Cómo que no tengo un hambre impresionante? Pero este es un restaurante de pasos. 17 pasos tiene. Guau, la de gracia, guarda. Es la delicia, en realidad. El cocinero Tibo, que es un capo total, te prepara lo que vos elegís. Y yo ya elegí, me la jugué. Espero que te guste la sorpresa. Espero que te guste. ¿Te gusta o te molesta? No sé. No, me va a molestar. Lo que más me gusta en el mundo son sorpresas y vos... ¿Te gustan las sorpresas? Me encantan las sorpresas. ¿Te gustan mucho? Uh, pasa nada. Uy, no, perdoname. No, lo que pasa es que... Joder, es que no lo puedo apagar, ¿viste? No estoy de guardia igual, pero por ahí Elena me llama, ¿viste? Y me pregunta... Sí, que vos sos un ángel para los que te necesitan. Atendé tranquila, no pasa nada. Uy, parece grave. Decime si te tenés que ir... No, no. ¿Sabés qué? Te voy a ser sincera. No, te tenés que ir. No, no me tengo que ir. ¿Ya te gustó el lugar? Me encanta. ¿El saco? Es italiano, ¿no? No, no es nada de eso. Vos me parecés el hombre más hermoso que... No importa eso por ahí en otro momento, pero... Te quiero ser sincera. Yo estoy en una situación con mi ex. Como que yo lo dejé igual, pero él no lo acepta y está un poquito intenso, ¿viste? Es eso. Está bien, tengo una idea. No lo apagues, pero silencialo. Así podemos disfrutar, ¿no? Un poco de esta noche que nos estamos regalando juntos. ¿Sabés que sí? Silencialo. ¿Sabés qué tenés razón? Digo, no apagar, pero... Silencio. ¿Sabés qué sospecha tengo también? ¿Qué? Que este Malbec que me pedí... Sí. ...para agarrar la copa va a hacer que tu ex quede lejos, lejos, lejos. Brindis. Por el silenciador de teléfono. Salud. Salud. Me siento como... Como en una película, ¿entendés? Está el malo afuera, nosotros acá adentro nos tenemos que proteger, nos quedamos encerrados. Somos dos personas jóvenes y libres y miro las camas gemelas y ¿sabés qué pienso? ¿Qué? Que entramos, ¿eh? Entramos acá, no nos caemos para los costados. Sí, pero obvio que entramos acá. Cuando quieras. Yo alquilo acá, no puedo hacer cualquier cosa, ¿entendés? No pasa nada, no pasa nada. No, además está mi ex ahí afuera. No, 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 está bien, bueno, está bien. Yo lo voy a resolver, hagámosle una cosa. ¿Qué querés que haga? Decime qué querés que haga y yo lo hago. Si querés, hago por la ventana, atamos las sábanas, salgo, no tengo problemas. No. ¿Tú no es lo que haga tu ex? No, estás loco. Mirá que yo soy fuerte. No, no, no. ¿Segura? No, 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 no. Acá, entonces no pasa nada. Si nos quedamos acá encerrados, nos sentimos hasta las ocho y media de la mañana al otro día y nos levantamos juntos en la cama. Ay, sí. ¿Qué esperas esto? ¿Qué te digo? Vamos a hacerla bien. ¿Qué vas a hacer? No, vamos a hacerla bien. ¿Qué vas a hacer? No, si la hacemos, la hacemos bien. ¿Te sacaste los zapatos primero? Tengo como un fetiche con los pies. Es una cosa como de chiquito. De chiquito, sí. Ahora, ayúdame, ayúdame. Sácamela. ¿Eh? Sácamela. ¿Cómo? La camisa, sácamela. Rápido, rápido, pero lento, pero lento. Ay, no entiendo. Rápido, pero lento. No, despacito, despacito. Yo no arranco. Recuérame. Tranquilo, silencio, ahí voy. Ahí voy. ¿Qué haces de grado? Tengo un problema. Perdón que venga así, pero no estoy bien. ¿Qué haces de grado? Mirá lo mal que estaré, que te vengo a ver a vos. A vos, que sos como un ave de rapiña, pero... ¿Por qué pedo vos? ¿Qué iría que haga? No estoy bien. Te tengo un problema, te estoy diciendo. ¿Podemos hablar un segundo? No, necesito un consejo. No podemos hablar. Yo no sé cómo haces vos, que tenés toda la mina distinta. Toda la semana tenés una mina distinta. Y yo no estoy bien, porque yo quiero a una. Y yo te imito a vos, ¿entendés? Vos lo hiciste, te disfrazaste como... Vos tenés cositas ricas, tal saca. Eso es lo que yo te quiero decir. Y yo siempre, siempre busco a una y me cortan el rostro. Yo soy un boludo, no sé para qué estudié derecho, ¿entendés? ¿Cómo hacés vos? ¿Yo sabés cómo hago? Me voy de las casas donde no me invitaron. Así que vos te tengas que... Pará, pero no se... Agarrá la botella de vino y andate. Te estoy preguntando. No tengo tiempo para esto. No tengo tiempo. Vamos, afuera. Vamos, vía. ¿Qué es esa mirada? ¿Con quién estás? No estoy con nadie. ¿Estás con alguien? No estoy con nadie, bajá la voz. ¿Qué tal con la secretaria? No. ¿Tachada la bioquímica? No. ¿Estás con las dos? Bajá la voz. ¿Con quién? Baja. ¿Estás con la enfermedad? ¿Estás con la enfermedad? ¿Le dijiste? No me digas que le hiciste la del delivery. No, escuchame. ¿Le dijiste? Callate. Baja. Escúchame, escúchame qué lo que te voy a decir. Está en el cuarto queriendo que te vayas. Si no te vas en 20 milésimos al segundo, te abro como un zapato. Eso, un olor, un perfume. Es fuerte. ¿Vos tenés perfume? ¿Qué le hiciste? ¿La del delivery? Conténtame eso y me voy. ¿Qué le decís que le cocinás? Yo cociné. Cociné yo. Chao. Chao. La de bigotín le hiciste la de bigotín. Te vas. Te vas. Una basura. Le hiciste la de bigotín. Te vas. Le hiciste la de bigotín. Fuera. Te abren afuera. Chao. ¿Sabés lo que me acaba de pasar? Voy a la casa de este Gil de Rodete y entonces estaba todo muy bien, ¿viste? Estábamos muy bien juntos y de golpe llega el amigo de esta, Nacho, el de los ojos cristal. Fue perfecto y honesto por ahí. Ese, ese y medio mamado y empieza a hablar con Alzaga. No sabía que yo estaba. Sí. Cuestión, ¿saben qué? ¿Qué? Alzaga colecciona minitas por profesión. ¿Eh? ¿Qué? Así como lo escuchan. Yo vendría a ser ahora, no sé, la enfermerita, ¿entendés? Como que, listo, ahí ya está, me tachó. Es una mierda. Eso no es todo, ¿eh? Me empieza a contar una anécdota de infancia, re tierna. Yo medio ahí, medio muerta con él. ¿Entendés? Me dice que me había cocinado. Miro para el costado en un momento, veo las cajas del delivery. No me había cocinado. Y encima este, el amigo tuyo, que le dice, le hiciste lo de siempre. ¿Entendés que hace siempre lo mismo? ¿Hiciste lo de siempre? ¿Entendés? Pero, pero, pero es mentira. O sea, todo lo que te contó de su infancia es mentira. Obvio que es mentira. Pero pará, entonces, eh, dame otra. Nada es variando. ¿Qué le mandaste a ese mensaje que lo extrañas con toda esa mierda que contaste recién? Ya vas a entender. Explicame un poquito, no entiendo. ¿Sabés qué? No van a jugar conmigo, con mis sentimientos. Otra vez, no. Y no lo estoy haciendo por mí sola, eh. Lo estoy haciendo por todas nosotras. Por ustedes también. Porque no vamos a volver a caer en las garras de un mentiroso como este. Ay, sí. Te digo, sí. Separarnos unos días te va a poner así. Separemos nomás seguido. Que no hay más días. Igual no son, no demasiado. No me gustaría separarnos demasiados días. Sabés que estaba pensando recién que termino las cosas que tengo que hacer acá y nos vamos para mi casa. Ay, sí, me encantaría ir a tu casa. Sabés cómo me gustaría ir a tu casa, pero no puedo. ¿Por qué no? No, porque tengo domicilios y tengo que ir al hospital después. Ay, no, me matás muerto. No, sí, yo creo que vas a sobrevivir igual. Bueno. Yo te traje un regalo igual. Lo que está arriba de la mesa. Sí. Y qué decir. Bueno, porque yo me hice como que no lo había visto. Y bueno, claro, porque es para vos. ¿Y puedo ver? Todo tuyo. ¿Un bolso que se mueve? Es. Fíjate qué hay adentro. Fíjate lo que moviliza el bolso. Hay un gato ahí adentro. Sí. Para vos. No, bueno, en realidad no es para vos, pero lo encontré así en la calle, con bolsito y todo. ¿Entendés que hay gente que es? Sí. Hay gente mala. Decime si vas a dejar un gatito así indefenso en el medio de la calle. No. Y yo no me lo puedo llevar porque queda re mal si lo llevo al hospital. ¿Me lo podés tener vos un ratito? Acariciarlo cada tanto. Tengo, tengo, tengo. Bueno, te vas entonces a ver. Gracias, Kuki. No, gracias a vos. Kuki me dijo. ¿Kuki sos vos? ¿O soy yo? Mira, qué locura porque, no, estuve averiguando sobre las virtudes de los cactus y yo no me acordé que estabas con amigos, Kuki, perdón. Kuki, le dijo Kuki. Sí, sí, sí. Había dicho que había un programa de hombres. Sí, pero averiguando sobre cactus me olvidé y, bueno, vi que tienen unas propiedades especiales, por ejemplo, que te pueden ahuyentar las malas energías en las casas y pensé en vos y dije, capaz que le viene bien un cactus. Guau, justo lo que necesitaba un cactus. Muchas gracias, está buenísimo. Lo voy a poner en la entrada, después por ahí lo pongo en el fondo. Pero vos te merecías cualquier, mirá, cactus, delivery, te merecías todo porque coleccionabas mujeres. Es de lo peor.